En elecciones que estuvieron bastante redillas, la doctora América Odar fue elegida como la flamante rectora de la Universidad Nacional del Santa, obteniendo 17 votos a favor, dejando atrás a su contendor Sixto Díaz Tello con 14. Vamos a pedir los informes de cada una de las instituciones centrales, lo mismo tomar nota de cada rectorado y vicerrectorado que tenemos. Y vamos a... una de las primeras acciones que queremos hacerlo en el próximo mes es la reforma del estatuto, independientemente si es que la ley universitaria se prueba o no, porque ese estatuto ya está anacrónico, como lo dijo el rector Pedro Moncada, el rector actual, y vamos a tener que agilizar la gestión que no nos permita amarrar tanto los procesos. América Odar ganó con la plancha con la que se presentó a estas elecciones. Es así que en adelante la doctora Susana Gutiérrez Aldaña será la nueva vicerrectora académica, mientras que el cargo de vicerrectora administrativa será ocupado por la doctora Elsa Aguirre Vargas. Doctora, hay un pedido que han hecho algunos estudiantes, que es el tema de que se reinicien las investigaciones, algunas denuncias que se han hecho en caso, por ejemplo, de la construcción de algunos centros en la universidad. ¿Se va a reiniciar estas investigaciones? Sí, sí. Vamos a estudiar cada caso, ¿no? Y con el apoyo técnico de los ingenieros civiles y también del abogado vamos a trabajar. Nosotros no vamos a tener que, ¿qué le digo? Apañar ninguna cosa. Nosotros vamos a tener, yo lo he dicho, esa ha sido nuestra bandera, una gestión contra apariencia. Sea quien sea, personas responsables tienen que responder si es que hubiesen cometido algún acto ilícito, porque se tiene que probar y tiene que haber un debido proceso en cada caso, ¿no? ¿Sería una auditoría? Sí, vamos a solicitar la auditoría, obviamente, sí. Ya conocidos los resultados, unas 60 personas, entre alumnos y profesores, llegaron hasta las oficinas administrativas de la Universidad Nacional para expresar su respaldo a las autoridades universitarias electas. ¿Su opinión sobre el caso, por ejemplo, de este último, del examen de admisión de la medicina? Realmente me he sentido muy mal, es lamentable. Yo he desempeñado el cargo de jefe de admisión tres veces, y yo sé que es un trabajo, pero muy, muy arduo, y yo lamento que nuevamente la imagen de la universidad, por este caso, esté mellada. Pero yo creo que el señor retor, si es que logra hacerlo, o nosotros, lograr un nuevo examen, vamos a tratar de cubrir todos los espacios de forma tal que se garantice que el ingreso sea limpio, pues, ¿no? Algunos alumnos portaban carteles en los que se leía la frase, se acabó la mafia, y decían confiar en la gestión que hará América Odar y el nuevo rumbo que tomaría esta casa superior de estudios.